Llegó entre sombras la cueca que te he venido a cantar Cuando mis ojos en vano, locos te buscaban en la oscuridad Tanteando mis manos ciegas la firme cadera, musiquera de madera de jacaranda Se estremeció entre las muerdas como si fuera a llorar Y se durmió en el silencio de mis labios secos, camisa guisadas De andar rastrando en mis sueños tu paso pequeño, siempre mejor Que no pudo jamás alcanzar, vino buscando tu amor Pero no pudo llegar, en su nombre será Buenca para no bailar, solo un lento mirando en la noche Pañuelito azul mojado de sal Se despertó en tu ventana buscando tu almohada y llorar Que tampoco me sabe olvidar Que bárbaro Lindo Que hermosa